Es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocios, hoy a Rolando Contreras, director del segmento de abarrotes de ISCAM. Hoy vamos a hablar de dinámicas de comportamiento del canal de Mayoreo Abarrotero, tras un año de la pandemia. Y antes de saludarlo, quisiera agradecer a las personas que nos ven a través de distintos portales como IndustryTren en español. Muchas gracias a los que nos están viendo también a través de Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn. Gracias, déjenos sus comentarios y a quienes nos escuchan en repetición en el podcast, también déjenos sus comentarios. Pues ahora sí, quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estamos, Rolando? No sé si me escuchas bien. Muy buenas tardes, bienvenido a Ideas de Negocios. Te saluda Miguel Payares. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, te escucho bien. Perfecto. Pues gracias por estar aquí, mi estimado Rolando. ¿Podrías platicarme un poco quién es ISCAM? Ya la conocemos, pero para que sepamos un poco más de manera llana, sencilla, ¿quiénes son ustedes? No, mira, ISCAM es una empresa mexicana, 100% mexicana que nace hace alrededor de 20 años. Nosotros nos dedicamos a la lectura de mercado del sector mayorista, principalmente así como algunos otros sectores como los centros de consumo que tengan venta de bebida alcohólica. Esto nosotros generamos los indicadores de crecimiento de las categorías, cómo van las tendencias, cómo están reaccionando los mercados dentro de esta economía que está pues obviamente moviéndose para efectos de que los mismos mayoristas a los cuales nosotros asesoramos tomen mejores decisiones y vinculándolos con misma información hacia la industria para que esta industria, que son los proveedores de estos mayoristas, tomen mejores decisiones y ayuden también al sector a crecer. Recordemos que el sector, por ejemplo, del sector del mayoría barrotero, cerca del 50% de las ventas pasan por manos de los mayoristas para llegar a los últimos puntos de venta que llegan directo al consumo. Esa es toda la parte de información que nosotros leemos y la transmitimos a los diferentes sectores para que se tomen mejores decisiones. Perfecto. Gracias por esta explicación y bueno, que nos quede claro si lo podríamos decir en pocas palabras. Bueno, Iscam es una empresa 100% mexicana para aquellos que nos están escuchando viendo. Fue fundada en 2001 y bueno, está dedicada a la medición y análisis de mercado junto con todo esto que nos dice mi estimado Rolando. Bueno, Iscam es toda una herramienta que permite a los mayoristas ver estas oportunidades, si me lo permite él. Él lo explicó mejor, pero bueno, es para también comentarlo. A ustedes que nos están viendo, gracias a David Omar, que nos dice muy buena información. Marta Claudia, gracias por la bienvenida Rolando, Lauro, Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación. Gracias a quienes están ahí. Si tienen alguna pregunta, adelante. Creo que es el momento de hacerla. Ahora sí, mi estimado Rolando, ¿cómo está comportándose el canal de mayoreo a barrotero tras un año de pandemia? Permíteme decirle a la audiencia que si podemos decir que hay un canal de mayoreo, hay canal de mayoreo y canal de menudeo, él nos lo explicará mejor. El retail son las empresas como de autoservicio, Walmart y estos grandes corporativos, la Comer, y hay un canal que es de mayoreo. Ya hay temas más especializados, el tradicional, el moderno, pero bueno, el canal de mayoreo, para quienes nos escuchan, es justamente esto que se vende, no por pieza, sino a grandes grupos comerciales. En fin, más bien te pediría a ti, Rolando, una explicación sobre este tema, si nos ayudas a comprender primero esto, qué es el canal mayoreo, qué es el canal lavarrotero y después pasamos a qué está pasando con la dinámica y el comportamiento en este sector. Muy bien, Miguel, mira, es importante conocer toda la mercancía que adquiere el consumidor que llega a cada uno de nuestros hogares, tiene todo un proceso de distribución. Ese proceso de distribución, las industrias tienen diferentes esquemas de clientes. Estos clientes pueden ser, como tú bien lo dijiste, tenemos al retail o el canal que le denominan moderno, yo no estoy muy de acuerdo en el término, pero este canal, como el retail, es el que son los puntos de venta tipo autoservicio que el consumidor asiste a ellos y jala el producto para su consumo. Sin embargo, para llegar a los últimos rincones del país, existe un canal que se llama Mayorista, el cual tiene sus veces no sólo de hacer llegar el producto a la siguiente cadena de distribución que pueden ser medios mayoristas y estos mismos hacerlos llegar al punto de venta tipo tradicional, como lo denominamos, o también tiene un esquema de ventas directamente al consumidor final, que son sus propios autoservicios. Entonces, el rol que tiene el mayorista barrotero en el país es para las grandes corporaciones que no cuentan con un esquema de distribución directo, el poder hacer llegar la mercancía hasta el último rincón del país. Gracias al canal del mayoreo, que es el que invierte en términos logísticos, invierte en su distribución, invierte en la infraestructura que le facilita a este medio mayorista, que muchas veces está en las centrales de abastos, que revende estos productos para que llegue a la tiendita de la esquina, este canal es fundamental porque tiene la fortaleza y la dimensión que por masa crítica puede comprar los productos en gran volumen y que haga llegar al producto, al último consumidor, al mejor precio posible. Entonces, esto es más o menos la estructura. Ahora, para darte una idea, el mayoreo se divide en tres subcanales, mayoreo puro, autoservicios y cash and carries, que lo denominamos, que son clubes de precios. El mayoreo puro es el que vende a grandes escalas, que son las bodegas que tienen venta a los detallistas, que esto representa alrededor del 56% de la venta total, sobre una venta del 47% del abarrote a nivel nacional. El otro 50% lo hace el retail. Ahora bien, dentro de este esquema, los mayoristas tienen rutas de vendedores, hacen llegar la mercancía a lo siguiente nivel de la cadena de distribución, que estos mismos hacen llegar la mercancía a donde es consumida. El mismo mayorista también tiene puntos de venta tipo autoservicio. Estos autoservicios representan alrededor del 25% de la venta total del mayorista. Por ende, debe de ser alrededor del 13% de la venta total del abarrote nacional. Estos llegan, tienen la bondad de que llegan a un precio sumamente atractivo hacia el consumidor final. ¿Por qué? Porque se reduce toda esta cadena de distribución al comprar grandes volúmenes al mayorista y ofrecerlas directamente al consumo, llega a un precio sumamente preferencial. Entonces, tiene un rol muy importante el mayorista en términos económicos para atender a la mayoría de la población y que hoy por hoy está necesitada tener mejores precios. Y el otro canal es el que denominamos cash and carry o clubes de precios, que estos son mayoristas o puntos de venta tipo autoservicio que condicionan la venta por escalas de precio. Puedes llevarte una pieza, tiene un precio distinto a que si te llevas media caja o si te llevas una caja completa. Entonces, estos esquemas son un híbrido entre un autoservicio y un mayoreo y estos atienden a canales muy particulares que muchas veces son aquel que tiene un pequeño negocio de reventa de alimento o bien las cocinas económicas o el mismo que está generando un inicio de un negocio en términos de lo que le puede ofrecer en productos el mayorista. Entonces, esto es en términos generales cómo se maneja y este representa alrededor del 18% de las ventas total del mayoreo. Entonces, esto es fundamental para hacer ver que este canal juega un rol sumamente importante para las industrias. Insisto, que no cuentan con la capacidad distributiva para llegar a todo el país, el mayorista se nos facilita. Entonces, por eso consideramos que es un canal sumamente importante para el mercado mexicano. Totalmente, totalmente coincido. Si me ayudas, Rolando, para hacerlo todavía más cercano y sencillo de lo que nos estás diciendo, ¿podrías ponerme algunos ejemplos de estas bodegas mayoristas que nosotros podemos ya ver en algunos puntos aquí en la Ciudad de México y fuera también? ¿Qué nombres nos podrías dar de estos mayoristas? Bueno, mira, mayoristas hay más, digo, por ejemplo, la Asociación Nacional de Mayoreo Abarrotero en el país, que es la ANAM, genera o más bien tiene la aglomeración de más de 150 mayoristas en el país. Un mayorista normalmente es el que compra directamente la mercancía directo del fabricante y los nombres que puedo decir sin ser en el orden de importancia, podemos encontrar un Duero, un De Casa, un Garis, un Zorro Abarrotero, un Grupo Zaguayo, Mayoreo Casalei, estamos viendo también lo que es el proveedor del panadero, bien conocido como Dono Susa, o también está, ya comenté, un Garis, Zorro, estás hablando de Scorpión, son grupos que regularmente tienen este híbrido, por ejemplo, el Duero tiene las tiendas Mersa, Mersa es un punto de venta tipo autoservicio que es atendido o es propiedad del mismo Duero, Scorpión tiene sus propios puntos de venta también de salida de mercancía directamente al público en general, Zorro, obviamente es un referente para el caso del Mayoreo tipo Cachancarri, principalmente en el Valle de México, Coma, muy importante en la península de Yucatán, junto con Propasa o Dono Susa, entre varios, o sea, hay muchísimos mayoristas que obviamente tienen un rol muy importante, no me gustaría omitir a ninguno, pero estos son algunos de los que podemos mencionar. Perfecto, me gustaría para cerrar esta entrevista, platícanos de las dinámicas ustedes que llevan este pulso, cómo le fue al sector al inicio durante la crisis importante por la pandemia, y ahora que al parecer, y pues basados en información de la vacuna, basados en información que Estados Unidos y Biden, pues ya están incrementando el porcentaje de la población, y todo este tema que ya vemos algunos indicadores positivos, incluso expectativas positivas de crecimiento en la economía, ¿cómo le fue, cómo estuvo esta dinámica de comportamiento de este sector? Bueno, Miguel, mira, algo bien interesante se dio al inicio del confinamiento, más que de la pandemia, o sea, inicia el tema de la crisis sanitaria en el país en marzo del año pasado, marzo del 2020. En ese momento se generó un movimiento extraordinario en términos de ventas, no nada más para el canal del mayoría, sino también para el retail, debido a que se generó un pánico generalizado en la población por el miedo a tener falta de abasto de los productos indispensables. ¿Qué sucedió? Generó crecimientos extraordinarios todo el comercio, y principalmente los productos de primera necesidad, como es el abarrote. De ahí viene una pequeña contención de demanda de producto, porque es lógico, el mismo comercio tradicional se sobreinventarió, el ama de casa o el hogar se sobreinventarió, y esto se tradujo a una reducción de demanda en los siguientes meses, y te hablo de marzo, abril y mayo fueron picos de venta, y en el periodo a partir del mes de junio, julio, ya empezamos a ver unas tendencias a nivel general del mercado de desaceleración. Sin embargo, un efecto muy interesante que se dio en el mercado fue que el comercio mayorista no desaceleró, siguió creciendo, y esto nosotros lo atribuimos a un cambio de hábito del consumo, que podemos determinar que hay varias causas. Una de las causas que generó este cambio de hábito es el confinamiento nos resguardó en casa, y el poder adquirir tu mercancía de primera necesidad, dejaste de ir a centros de aglomeración de gente, llámese un autoservicio. Prefiero ir a la tienda que se surte del mayoreo, que es la tiendita de la esquina o de mi colonia, e iba a resurtir mis agotamientos. Esto que genera un cambio de hábito, dejo de ir a un punto de venta tipo autoservicio, voy a la tienda tradicional, y en la tienda tradicional se abastece del mayoreo. Y esto generó un crecimiento, y esto provocado por el miedo al contagio, y asimismo evitar transporte por el miedo al contagio. Y ojo, se empieza a dar cuenta el consumidor que en la tienda ya le están surtiendo todas las presentaciones y toda la mercancía que habitualmente compra. Entonces empieza a generarse este crecimiento importante dentro del canal del mayoreo abarrotero, principalmente en el subsegmento del mayoreo puro. Esto fue lo que empezó a generar este cambio. Hasta la fecha, hoy sigue habiendo esa tendencia, y sigue creciendo a un ritmo bastante acelerado el canal del mayoreo abarrotero. Pues excelentes noticias. Hablamos con Rolando Contreras, él es director del segmento de abarrote en ISCAM, esta firma mexicana, que está enfocada justamente a la medición y análisis de mercados. Rolando, se nos acabó el tiempo, pero me quedo con algo de esta entrevista. Cambiaron los hábitos de consumo de las personas y el sector abarrotero está en franco crecimiento. Sí se aceleró al inicio, luego hubo una desaceleración por el mismo, el inventario que compró que nos explicabas, y ahora sigue en crecimiento. Me da mucho gusto, creo que son todavía de las noticias positivas que estamos viendo en el mercado. Y bueno, te esperamos pronto por aquí en Ideas de Negocio. Te agradezco y que tengas muy buen viernes. Muchas gracias Miguel, a tus órdenes, gracias al auditorio, y saludos, buen viernes para todos. Buen viernes.